Esto es un símbolo para el cosmos, es todo cuarzo, yo no estuve cuando se diseñó, el hermano de Julio hace 30 años que vive de acá, hermano de Gustavo, perdón. Y acá es uno de los sitios donde se inicia la meditación para poder comunicarse telepáticamente con los seres que transitan por el cosmos.